Krillin y Gogan están en graves problemas, ellos están a punto de morir Hay tres presencias poderosas al lado de ellos ¡Resistan! ¡Pronto los salvaré! Les demostraré el resultado de mi entrenamiento bajo una gravedad de 100 ¡Suscríbete! ¿Qué estás diciendo, Guacú? Sí ¡Espera! No te preocupes, yo me encargaré de eliminar los... ¿Cómo? ¿Tú solo nos derrotarás? ¡Papá, pero...! ¡Suscríbete! ¿Tú solo vas a acabar con nosotros? ¡Qué extraño eres! ¡Por lo menos has divertido esta pelea! ¡Oigan! ¿Me pueden decir cuánto poder de pelea tiene esta basura? ¡Ja! ¡Sí que es insignificante! ¡Su poder de pelea es de 5.000! ¿Qué? ¿Nada más eso? ¡Qué decepción! ¡Este tipo es un fanfarrón! ¡Qué extraño! Al parecer Kakaroto está demasiado tranquilo. ¿No conoce la fuerza de su oponente? No lo creo. Sin embargo, no puedo sentir su energía. ¡No puede ser! ¡Ese miserable! ¡Oye, indefenso! ¿Te encuentras bien? ¿Qué estás haciendo aquí con un poder de pelea tan bajo? ¡Este tipo sí que está rojo! ¡Se está riendo justo cuando va a ser hombre muerto! ¡Tú no puedes ganarme! ¡Eso lo sé sin que peleemos! ¡Pero qué estás diciendo, insecto! ¡Amigos! ¿Escucharon eso? ¡Esta basura sí que tiene un buen sentido del humor! ¡No! ¡No puede ser! ¡Eso es imposible! ¡Porque Kakaroto es un soldado de clase baja! ¡No puede convertirse en el legendario Super Saiyajin! ¡Lo siento, amigo! ¡Pero ya no puedo escuchar tus pequeñas bromas! ¡En tan solo un instante te haré callar para siempre! ¡Oh! ¿Estás listo ya? ¡Oh! ¡Las fuerzas guiño! ¡Dirigen! ¡El golpe veloz! ¿Eh? ¡No está! ¿Qué? ¡Pero no lo veo! ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Gis? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Dígame cómo llegó aquí ¡No puede ser! ¿Qué pasó? Está en ese lugar Solamente Vegeta pudo saber en dónde está Goku ¿Acaso vio su movimiento? No me digan que ustedes dos también son amigos de Freezer Les recomiendo que se vayan de aquí lo más rápido posible Si no quieren salir heridos ¿Cómo diablos lo hizo? Maldito insecto Con que te crees muy rápido, ¿verdad? Pero si sigues escondiéndote Nunca me podrás ganar Muy bien, tú lo quisiste Te enseñaré mi técnica especial Te advierto que no podrás escaparte Aunque seas muy rápido ¿Qué? Y eso te lo digo porque El gran Rikun cuando explota Hace desaparecer todo ¿Cómo la ves? Esta vez Kakaroto mostrará su verdadero poder Bueno, ¿ya estás listo? Porque en este instante Los mandaré al otro mundo ¡El Ultra Ataque! ¡Ataque del Kool! ¡No! ¡Murirás! ¡Mesorable Infecto! ¡No! 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 Discúlpame Pero como vi que no tenías defensa Pues te ataqué ¿Sí? ¡Discúlpame! ¡Hace el juego! ¿Mi papá lo derrotó? ¡Es mentira! ¡No es cierto! Solo fue un ataque sorpresivo Nosotros también peleamos contra ese gorila Pero ningún golpe fue realmente efectivo Lo derrotó de un solo golpe ¿Qué? ¿Lo derrotó con un solo golpe? Pero su ataque no tenía nada de especial ¡No! ¡Maldición! ¡Ese no fue un simple golpe! ¡A mí no me puedes engañar! Fue un golpe extremadamente fuerte Fue un golpe extremadamente fuerte Su poder de Saiyajin ¡Pero por qué! ¿Qué tipo de entrenamiento hizo? Entonces la leyenda es verdadera ¿Acaso? ¿Acaso él es... ¡El Super Saiyajin? El Super Saiyajin Vegeta teme que Goku Se haya convertido en el guerrero legendario ¡Gracias! 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 ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Regresarán a su planeta en este mismo momento? ¿O tal vez... Quieren ser derrotados como su amigo ¿Escuchaste eso, Botter? Como de costumbre, ese gusano incompetente está volviendo a decir puras tonterías Sí, es tan vanidoso que no quiere reconocer que derrotó a Rikun por pura casualidad Lo atacó justo cuando no tenía defensa Eso fue como un milagro para él ¿No? Sí, por supuesto que fue una casualidad Ya que no ha cambiado nada en absoluto su poder de pelea Pero, qué extraño ¿Por qué sigue tan confiado? ¡Papá! ¡El magma rojo de las fuerzas guinio! ¡Vaya! ¡Giz! Y el gran Tornado Azul ¡Votar! Así que no quieren irse Kakaroto les ganará ¡Dale ataque! ¡Sí! ¡Qué aburrido es esto! ¡Él no quiere jugar con nosotros! Tiene tanto miedo que no puede moverse Bueno, eso comprueba que solamente es un fanfarrón Estos adversarios son tan rápidos Que Goku, por más que quiera, no podrá concentrarse para comenzar su ataque ¿Qué te pasa, Gis? ¡Ya no juegues tanto! Lo mismo digo, Botter ¿Por qué no le das un golpe para que escarmiente? ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡No! ¡Esto no es cierto! ¡No tolero a este sujeto tan insolente! ¡No sabe con quién se está metiendo! Por si no lo sabías, nosotros somos la suerte ¡Ah! ¡Esto no es cierto! ¡Ah! Ah! Ah! ¡Canalla! Dime lo que quieras ¿Pero no te parece que se están confiando demasiado? ¿Qué... qué... qué... ¿Qué dijiste? ¡Maldito! 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste, gusano? ¡Maldito! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué... qué está pasando? No puedo estar equivocado. Su poder de peleas de 5.000 y mi ataque es inofensivo. Puto. Tiene un poder de pelea impresionante. No me explico de dónde lo sacó. Estoy furioso. No permitiré que una basura se esté burlando de mí. ¡Oye, Gis! ¿Por qué no usamos el ataque de los cometas? ¿Qué? ¿El ataque de los cometas? De acuerdo. ¡Ataquemos, Potter! ¡Sí! ¡No! ¿Pero qué sucedió? ¡Ay, sinvergüenza! ¿Qué es? ¿Qué pasó, Botter? ¡No hay otra opción! ¡Lanza tu fuego mortal! ¡Quizá él tendrá que moverse rápidamente para esquivarlo! ¿Qué quieres hacer? ¿Qué no sabes? Yo le pegaré por detrás mientras intenta escapar. No se salvará de esto porque yo soy el más rápido del universo. Está bien, como digas. Pero voy a utilizar demasiada energía en esto. ¡Fuego mortal! ¡Horra! ¡Vamos, acércate! ¿Por qué no te jueves? ¡Qué veo como ha rechazado! ¡Maldito! ¡Rayos! ¿A dónde se largó? ¡Detrás de ti, Botter! ¡Gracias! ¡Hola! Goku sobrepasa los terribles poderes de las fuerzas especiales Ginyu. ¿Será cierto que Goku se ha convertido en el guerrero legendario, el Super Saiyajin? ¿A dónde diablo se fue? ¡Bootter, detrás de ti! ¡Hola! ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¡Si yo soy el hombre más rápido del universo! ¿No serás el segundo? ¡Esto es inexplicable! ¿Cómo llegó con Botter y rechazó mi fuego mortal en tan poco tiempo? ¡Esto es como una pesadilla! ¿Quién eres? Soy un Saiyajin criado en la Tierra. ¡No promes! ¡Ningún Saiyajin puede volar tan rápido! Eso a mí no me importa. Fue porque entrené muy fuerte. Aunque seas muy veloz, no me ganarás. ¡Solamente estás escapando! ¡Pero morirás cuando ya estés cansado y no puedas moverte! ¡Aaah! ¿Kohan, puedes verlos? ¡No puedo! ¡No permitiré que una basura se siga burlando de las fuerzas que hay! ¡Solamente sabes que aparte de nuestros golpes, ¡derrotémoslo ahora! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo mismo digo yo! No, 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 no No vamos a pelear ahora, ¿verdad? No ¿No? ¿Se los demuestro? ¿Qué? ¿Que no solamente soy veloz? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ya entendiste, ¿verdad? Te advierto que dejes de pelear Ninguno de los dos está muerto todavía Así que mejor llévatelos y vuelve a tu planeta ¡No digas tonterías! ¡Mátalos ya! ¿Qué estás esperando? Pero si están agonizando No ganaríamos nada si los matamos Pero... Sí, pero sí Nosotros somos las fuerzas especiales que me he hecho Nosotros somos, nosotros somos, nosotros éramos los cinco mejores soldados invencibles de todo el universo ¿Por qué? ¿Por qué fuimos derrotados por alguien tan... Es horrible No pudimos hacer nada Nada para salvarnos ¡Se fue! ¿Eh? No lo puedo creer Abandonó a sus amigos Lo siento, pero... Ya no tengo semillas ¡Goku! ¿Eres tú realmente? Sí Lo que pasa es que entrené muchísimo, Krilin ¡Vegeta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero por qué hiciste eso, Vegeta? ¡Te dije que no era necesario matarlos! ¡Ellos ya ni siquiera podían moverse! ¡Ya estoy cansado de tu exceso de amabilidad, sabandija estúpida! ¿Por qué dejaste huir a uno de ellos? ¡Si bien pudiste haberlo exterminado, tonto! Al parecer no te convertiste completamente en el Super Saiyajin que yo creía. ¿Super Saiyajin? ¡No! ¡Esta no! Por haberte atrevido a burlarte de nosotros, el Capitán ha decidido venir para darte tu merecido. ¿Qué opinas, Goku? ¿Crees poder vencerlos? Si no peleo no lo sabré, porque esta vez el enemigo tiene una gran diferencia de poder. Ya veo con qué es él. Su poder de pelea es de 5.000. Sí, así es, Capitán. Solo tiene 5.000, es muy extraño. Eres un estúpido. Eso les pasó porque solamente estaban viendo el rastreador. No puede haber otra explicación. Él es de esos tipos que sube y baja muy rápido su poder. A simple vista, su verdadero poder es alrededor de los 60.000. ¿Qué? ¿60.000? Es increíble, pero si es un Saiyajin, nunca había escuchado algo parecido. No es nada extraño, Gis. Él debe ser un super peleador mutante, como lo somos todos nosotros. Quizás esta pelea sea la más divertida que haya tenido. Déjame decirte que nunca me imaginé que algún día demostraría mi verdadero poder. Yo me voy a encargar de ellos. Gohan y Krillin, ustedes vayan a buscar las esferas del dragón con el radar. Es posible que su nave espacial se encuentre cerca de aquí, papá. Y si es que puedo derrotarlos, iré con ustedes más tarde. No digas si es que puedo. Tú puedes derrotarlos. Sí. Gohan, vamos a buscar las esferas del dragón antes de que asesinen al patriarca. ¿Y si ya lo mató? Vayan rápido, Gohan. Muy bien, Vegeta. Quiero que elimines al otro sujeto. Me imagino que tu poder ha aumentado después de haberte recuperado. Ahora será mucho más fácil para ti. Con que ya lo sabías. ¿Lo dices en serio? Ya, váyanse, Krillin. Y tengan cuidado. Sí, papá. Tú puedes, Goku. Se han escapado. Déjalos ir. Son basura. Bien. Comencemos a pelear, Vegeta. No tengo opción. ¡Adiós, Kakaroto! ¡Espera, Vegeta! ¡Listo, ahora! Vegeta tiene una terrible ambición. Y finalmente comenzará la gran batalla entre Ginyu y Goku. ¡No! 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 ¡Espera, Vegeta! ¡Ahora! ¡Espera, Vegeta! ¡Espera! ¡Espera! ¡Gracias! 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 ¡Eso me dolió! ¡Ya me las pagarás, maldito Vegeta! Ya veo, este sujeto cuenta con un gran potencial Y está muy agobiado porque lo abandonó, Vegeta Debo acabar con él cuanto antes Si no, las esperanzas de todos se desvanecerán A pesar de que eres un Saiyajin, tu velocidad es muy buena El Capitán de las Fuerzas Especiales, Iniu, hará su gran pose de pelea ¿Así? No seas tonto, es la otra pierna, fíjate Ah, es cierto Para decir verdad, sus poses de pelea son muy extrañas Es la primera vez que las veo Yo creo que son una payasada ¿Pero qué dices? ¿Que acaso no comprendes la belleza de la gran pose de pelea? ¡Piensa lo que quieras! ¡Pero no tengo todo el día! ¡Es una lástima que hayas llegado tan tarde! ¡Ya tienes que retirarte! ¡Oh, vaya! Mira, tienes mucha confianza Te confieso que es la primera vez que me dicen esas cosas Y si crees que puedes ganarme esta pelea con tu exceso de confianza Estas muy equivocado, te demostraré todo lo contrario con mi fuerza Para que sepas la verdad, pequeño Saiyajin Yo soy del mismo tipo que tú Y también puedo aumentar o disminuir mi poder de pelea en el momento preciso El Capitán Guinyu es asombroso, nunca pierde la calma Pero eso es obvio, porque aunque él tenga el poder de pelea de 60.000 El verdadero poder del Capitán Guinyu se encuentra mucho más alto No ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya verás! ¡Es rápido! ¡Quizás es más rápido que yo! ¡Maldición! ¡Me atrapó! ¡Detuvimos a este gusano insolente! ¡Capitán! ¡Ya tiene la pelea ganada! ¡Rayos! ¡Es fuerte! ¡No puedo zafarme! ¡Capitán! ¡Rompale los huesos! ¡Dale el golpe final! ¡No tengo más opción que usar el Kaioken! ¿Qué ha hecho, Capitán? ¿Quién te dijo que te metieras, Gis? ¡Ah! 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 ¿Por qué me ataca, Capitán? ¡Ah! ¡Si vuelves a hacer esa tontería, grandísimo animal! ¡Serás tú el que perderá su vida en lugar de él! ¡Ah! ¿Y tú, basura? Puedo ver que sigues escondiendo tu verdadero poder. ¡Qué ingenuo! ¿Pensaste que no me daría cuenta? Probablemente no quieres gastar tu energía hasta tu confrontación con el gran Fischer, así que no me subestimes. Porque... Estoy muy emocionado por tener una fascinante pelea, así que no te hagas el disimulado. Bueno, está bien. Entonces te mostraré mi verdadero poder. Así está mucho mejor. Te aseguro que morirás si no me demuestras tus energías. De acuerdo, Capitán. Quiero que observes muy bien la cantidad que aparecerá en tu radar cuando llegue a mi máximo poder. ¡Ja, ja, ja! No habrá la necesidad de hacerlo. Porque llegarás a un máximo de ochenta y cinco mil y no más. ¡Kaioken! ¡Kaioken! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Oh, no puede ser. Oh, no, no. Y sigue levándose. Eso es increíble, Goku Su poder no tiene un límite que lo detenga ¿Cuánto podrá resistir Goku? ¿Hasta dónde llegará su verdadero poder? ¿Y cómo será la verdadera fuerza de Giniu? ¡Giiniu! 117.000 No puedo creerlo Si el Capitán Giniu tiene un poder de 120.000 120.000 130.000 140.000 ¡No! ¡La segunda persona más fuerte del universo soy yo! ¡No! ¡Cierto, Silvio Silvio! ¡Pero esto no puede ser! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, ciento ochenta mil! No puedo creerlo ¿Acaso este es tu verdadero poder? Fue por eso que nosotros no le ganamos ¿Por qué tiene tanto poder? Te confieso, Ginyu Que todavía me falta mucho para llegar al límite de mi poder ¿Qué? ¿Qué mencionaste? ¡Oh! 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 ¡Es imposible! ¡Tú! 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 ¡Tú debes ser! ¡Claro! ¡Tú debes ser! ¡El... ¡El Super Saiyan! ¿Qué? Recuerdo que Vegeta también dijo eso, pero no sé a qué rayos se están refiriendo. ¿El Super Saiyajin? ¿El grande y único guerrero legendario? ¡Oh, no, no, no! ¡Esto no me puede estar pasando! Ese sujeto resultó ser el Super Saiyajin a quien tanto temía el gran Freezer. Lo lamento mucho, pero tú nunca me podrás ganar. Y no quiero tener una pelea innecesaria. ¡Sólo quiero que desaparezcan de aquí! ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Lo estás diciendo en serio? En serio. Tú resultaste ser un soldado honesto, Ginyu, y no quiero matarte. ¿No quieres matarme? Dijo que no quería tener una pelea innecesaria. ¿Quieres que nos vayamos de aquí? El Super Saiyajin debe amar la sangre y la pelea. Debe ser el guerrero perfecto. Ya veo. Todavía no eres el Super Saiyajin. Aún no has sido perfeccionado. Te falta mucho para ser un verdadero Super Saiyajin. Ahora comprendo. Jajajin. 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 Jajin. 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 Tú no puedes ser el super saiyajin Pero por lo menos Eres mucho más fuerte que yo Tu fuerza es asombrosa Las manos malvadas de Freezer están a punto de atrapar al patriarca ¿Podrán mantener oculto el secreto de las esferas del dragón? ¿Y qué sucederá en la pelea entre Goku y Ginyu? ¿Qué? ¿Capitán Ginyu? ¿De qué te estás riendo? Es que no puedo evitarlo Nunca imaginé que hubiera alguien tan fuerte como tú ¿Y eso qué tiene que ver? Estoy muy feliz por haberme encontrado con un tipo más fuerte que yo ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Qué fuerza tan admirable! ¡Estoy muy contento! ¡Muy contento! ¡Muy contento! ¡Muy contento! ¡Muy contento! ¡Muy contento con venido! ¡Qué bueno que vivo con vida! ¡Muy contento! ¡Muy contento! ¡Muy contento! ¡Muy contento! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, sí! ¡Ah, ya sé, Capitán! ¡El Capitán Ginyu va a... No tires mi rastreador. ¿Comprendes por qué podrías arrepentirte? Sí, claro, Capitán. Lo sabía. Pero, pero... ¿Qué... qué hizo? ¿Por qué? ¡Ah, tú no eres el super saiyajin que yo esperaba! Pero me interesa... Tu cuerpo lleno de ese inmenso poder de... ¿Te interesa, dices? ¿El Capitán Ginyu se atreverá a hacer eso? ¡Increíble! ¿Cómo puede tener tanto poder con ese cuerpo tan débil? Sí, sí lo hará. ¡Corre! ¡Increíble! 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 No, 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 no. ¿Por qué es que mi cuerpo está allá? Bueno, solo hice un pequeño cambio de cuerpos. No, no puede ser. Capitán Ginyu, aquí está su rastreador. Bien, regresemos inmediatamente a la nave. A lo mejor el gran Freezer ya regresó. Sí. ¡Este cuerpo sí que es rápido! ¡No puedo mover mi cuerpo! Él hirió su cuerpo para que yo me quedara inmóvil. ¡No! ¡No! Si yo... Si lo dejo que se vaya, él se encontrará con Krillin y con todos los demás. ¡Y es peligroso! Rayos, no puedo volar bien porque no estoy acostumbrado a este cuerpo. Y aunque regrese a la Tierra, ¡Mil se enfadará conmigo! No sé qué cara pondrá cuando me dé. ¡No quiero pensarlo! ¡Qué terrible! Los cuerpos de Goku y Ginyu han sido cambiados. Los que se dirigen a la nave de Freezer para ir por las esferas del dragón son Gohan, Krillin, Vegeta y Ginyu. La disputa por las esferas del dragón va a complicarse fácilmente. ¡No es cierto! ¡Eso es mentira! Tienes razón. Debemos tener confianza. Puede que nosotros le ganemos. ¡Peleemos, Gohan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Acaban con él, Gohan! ¿Qué ocurre, Gohan? ¡P-papá! ¡Gohan! ¿Qué pasa, Gohan? Lo siento. Por un momento creí que era realmente mi papá. Sí, te comprendo, pero tienes que sobreponerte. Yo también me siento de la misma manera. Pero entiende, Gohan, él no es Goku, él es Ginyu. ¡Está claro! ¡Gohan! ¡Krillin! Está bien, papá, voy a pelear. ¡Ataca! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Geez! ¿Qué estás esperando? ¡Geez, ayúdame a pelear rápido! Sí, como diga. Espera. ¿Qué te parece si soy tu oponente? ¿Vegeta? ¿Es Vegeta? ¿Todavía sigue aquí? ¿Piensas derrotarme con ese ataque tan inútil? ¿Pero por qué? Si este cuerpo tiene un poder que excede más de 280 mil. ¿Acaso no escuchaste lo que dijo Goku? Nunca podrás controlar bien ese cuerpo. ¡No es para ti! ¿Por qué no te das por vencido de una vez por todas? ¿Pero qué dices? ¿Quieres que me dé por vencido? ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Lárgate! ¡Maldito enano! ¡Grid! ¡Gohan! ¡Qué valiente eres tú! ¡Cuidate por mí! ¡Grid! 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 ¡Di lo que quieras, engreído! ¡No sé cómo... Hay los que escondiste, Vegeta! Pero lo que más me sorprende es que mi rastreador no me haya avisado. Confía demasiado en el rastreador. ¿Te darás cuenta si peleas con esos terrícolas? ¿Por qué no lo compruebas? Es una verdadera lástima, pero vas a tener que morir, gusano. No digas tonterías. Nosotros somos las fuerzas especiales inú y desde luego somos los mejores soldados de todo el universo. Un idiota como tú nunca podrá ganar de esta lucha. No puedes ocultarlo. Estás muerto de miedo por saber mi nuevo poder de pelea. ¿Qué? Quiero que observes esto con tu inseparable rastreador. ¿Que estoy muerto de miedo yo? ¿Por tu nuevo poder de pelea? ¡Eso es una mentira! ¿Qué? ¡No! ¡Se descompuso! ¡Se descompuso! ¿De verdad crees que se descompuso? ¡No! ¡No puede ser! Cuando estoy agonizando me recupero. ¡Y mi poder aumenta! ¡Y puedo sobrepasar el límite de mi raza! ¡Como no tienes idea! Yo también acabo de darme cuenta. Ese poder no es solo porque soy un genio en todos los combates, sino porque estoy a punto de ser... ¡un super saiyajin! ¿Ah? ¿Qué? ¿Un super saiyajin? ¡No digas mentiras! El super saiyajin es el guerrero más fuerte, que ama la sangre y las peleas. Y soy totalmente diferente a Kakaroto, porque yo adoro la crueldad. ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡No! ¡No! Muy bien, perfecto. Estuviste genial. Sigue peleando así, Gohan. Sí. Y esta vez le ganaremos. ¡Skilling! ¡No puede ser! ¡Yo soy el capitán de las Fuerzas Especiales Giniu! ¡Y soy invencible! ¡No! 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 ¡No es posible! ¡No, no, no! ¡Gohan! Esto es muy extraño. Siento como si ese sujeto hubiera redoblado su fuerza. Ten mucho cuidado con él, Gohan. ¡Sigue! Está comenzando a acostumbrarse a mi cuerpo. ¡Es muy peligroso! ¡Malditos enanos! Ya se habrán dado cuenta que nunca me podrán ganar este combate. ¡Adelante! ¡Fuerzas especiales, Guiño! ¿Qué es lo que me pasa? Yo nunca antes había dicho esta frase sin mis hombres. ¿Qué no habrá algo más adecuado? Creo que será mejor que pelee sin decir ninguna frase de ataque. ¡No me dejaré vencer por esas técnicas tan simples! Y la próxima será más fuerte. ¡Gohan, cuidado! ¿Qué está pasando? ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué tonto! ¡Estás muy débil! Yo estoy igual que tú, Guiño. Poco a poco me acostumbraré a este cuerpo. ¡Me voy a unir a ellos! Sí, aunque ya te acostumbraste un poco, no serás capaz de usar mi máximo poder. Derrotémoslo antes de que pueda controlar mi cuerpo por completo. ¡Los tres le ganaremos! ¡Krillin, Gohan! ¡De acuerdo, papá! ¡Sí! ¿Saben? Me siento muy extraño. Opino lo mismo que tú. Sí, para mí también, a decir verdad, no es nada agradable atacar mi propio cuerpo. Entiende, Vegeta. ¡Un imbécil como tú no puede ganarnos nunca! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Di lo que quieras! Pero ya no eres el oponente indicado para el gran Vegeta. Bien, ya es hora de que demuestre mi verdadero poder. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Vegeta! ¡No tenías que hacer eso! Continúa siendo amable con toda la gente, Kakaroto. Porque nunca te convertirás en Super Saiyajin. El único que lo logrará hacer soy yo. ¿Qué? ¿Dijo un Super Saiyajin? Todavía no han logrado exterminar a Ginyu. Muy bien. Entonces, yo me encargaré de hacerlo. ¡A un lado! ¡Vive! ¡No! 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 abgeón. ¡Vaya! ¡Es increíble! ¡El ataque final! ¡Maldición! ¡Ya basta! ¡Por favor, no lo mates, Vegeta! ¡Müere! Ya verán. ¡No! ¡No puede ser! ¡Cambio! ¿Qué? Nuevamente, el malvado Ginyu utiliza su técnica especial. ¿Cuál será ahora el blanco de Ginyu? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Cambio! ¡Qué bien! ¡Por fin regresaré a mi cuerpo! ¡Tengo que lograrlo! ¡No! ¡No! ¡Tengo que! ¡Maldito! ¿Cómo pudiste meterte? ¿Cómo? ¡He regresado a la normalidad! ¿Qué diablos hizo ese inútil de Kakaroto? ¡No pude ver nada! ¡Ese resplandor! No entiendo, ¿acaso sería ese resplandor el que detuvo el ataque de Vegeta? ¡Ese es el ki de mi papá! ¡Mi papito! ¡Mi papito pudo regresar! ¿Estás seguro, Gohan? ¡Ahora el tonto de Ginyu se encuentra allá! ¡No, no puede ser! ¡No! ¡Esta vez me cambiaré al cuerpo de Vegeta! ¡No te lo permitiré! ¡¿Qué?! ¡Cá! ¡Me! ¡Ay! ¡Ese tonto de Kakaroto! ¡Cá! ¡Me! Estoy muy débil No puedo controlar mi ki Papito, ¿qué pasa? ¡G-G-G-G-Gokú! Imprudente Ya no podrás molestarme Ahora no Si dejo que se apodere del cuerpo de Vegeta Será ¡Será nuestro fin! Con tu cuerpo me quedaré ¡Cambio! ¡No! ¡No! ¡Vegeta! ¡Vegeta, eres muy bueno! ¡Vegeta, eres muy bueno! Para hacer lo mismo con él, lastimará su cuerpo para después hacer el cambio. ¡Vegeta, dime! ¿Que eso fue todo? ¡Aún no! ¡Esta será mi último orden! ¡Detente, Vegeta! ¡Vegeta! ¡Carriste en mi campo, Vegeta! ¡Esto es el pirata! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Qué sucedió esta vez? Quiero... ¡Quiero! Creo... Creo que lo logré.